Buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo, bueno, parece ser que ya por fin tenemos datos oficiales de que pasará con GameStop aquí en España y bueno, ya sabéis que GameStop cierra aquí en España, ya lo dijo la división norteamericana, que bueno, parece ser que al final solamente cerrarán 58, bueno, solamente, es un puto huevo en verdad, 58 establecimientos cerrarán y 45 tiendas pasarán a formar parte de Game, o sea, donde antes había un GameStop, seguramente luego tendréis un Game, así que bueno, 58 se cierran, 45 se salvan y lo peor, el peor dato de todos es que 236 personas perderán su empleo, pero luego está el dato también bueno de que se salvarán 119 puestos de empleo, con lo cual, pues bueno, una parte mala por una parte buena, la verdad es que bueno, esperemos que estas personas encuentren trabajo pronto, bueno, por mí que encuentre todo el mundo trabajo, lógicamente, pero es una putada, ¿no? cuando te cierran, pues tu puesto de empleo, sí que es cierto que en muchas ocasiones también hay gente que, bueno, que está en algunas tiendas sin tener ni puta idea y demás, ¿no? Esperemos que se hayan salvado por las personas que realmente entienden y que pueden realmente ayudar a los clientes y demás, esperemos que, bueno, que todo vaya mejor, ¿no? pero bueno, básicamente eso, 58 establecimientos se cierran y 45 formará parte de game, así que bueno, esperemos que es lo que acaba pasando luego parece ser que también el GameStop, pues ha ofrecido a los trabajadores, indemnizaciones y demás con lo cual, pues también, la gente que ha sido despedida, pues va a tener por lo menos algo de dinero para ir pasando así que bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo y nada, veremos que todavía falta por saber qué tiendas son las que cierran y cuáles las que no, me imagino que los empleados de cada tienda ya lo sabrán, eso está mega claro, me imagino así que bueno, nada más, chavales, esto ha sido todo y nos vemos en el próximo vídeo, hasta la próxima, chao